Yo reconozco la libertad de todo el mundo de hablar como quiere, hablar mal si le da la gana, ¿no? Es un derecho, al fin y al cabo. Pero yo advierto a quienes están interesados en hablar bien y se cuidan para hablar bien y no quieren hablar mal, les advierto de algunos casos en que hay peligro de hablar mal, pero de ninguna manera, este, de un modo, este, autoritario, ¿no? El error siempre se ha impuesto en el lenguaje, ¿sí? Entonces, eso no es un hecho, el lenguaje no es una cosa lógica, ¿no? Hay barbaridades que antes lo eran y ahora son el non plus ultra de la normalidad, ¿no? Esos son los neologismos que van saliendo, también me interesan para la historia los que se van olvidando, ¿no? Las palabras que se van olvidando. Pero tengo una visión, digamos, objetiva y casi médica del asunto. Yo no soy una criticona del lenguaje, ¿no? Soy una estudiosa del lenguaje. Los últimos libros de Vargas Llosa no los he leído, la pura verdad. Primero porque o no he tenido tiempo o no he tenido ocasión o no he tenido visión o lo que sea. Las últimas obras de Vargas Llosa no las he leído. Las primeras las tengo papeletizadas. Es un verbo que debes aprender, ¿no? O sea, he apuntado y subrayado las palabras que a mí me han parecido interesantes. No porque estén mal escritas, sino porque sean usos peruanos o usos especiales. Y lo tengo estudiado el lenguaje del Vargas Llosa hasta cierto punto cronológico. Conversación en la Catedral. Esa es una obra definitiva, ¿no? Importantísima. Y además que ha creado una frase que ya es de todos, ¿no? En qué momento se jodió al Perú. Es una frase que es ya clásica, ¿no? Y que felizmente parece que se equivocó un poco porque ya no estamos jodidos.